Esta noche elevo mis plegarias y mis cantos hacia ti. El estandarte blanco con tu divina imagen representa la paz. En mi falda, pintada a mano, concluye una multitud de peregrinos exasciados de amor y fe, con paso firme de esperanza bajo el silencio de la noche. Cansados, hambrientos, enfermos, pero con un corazón lleno de fe y agradecimiento a nuestra Virgen. El azul de mi corset representa la cúpula de la Basílica, la casa de Nuestra Señora del Cielo, y resalta un hermoso bordado de milagros, aquellos que se cumplen día a día. Es importante resaltar los elementos esenciales de este traje, como Nicolás, que representa el amor divino que nos da nuestra Virgen, y la lámpara que nos guía al camino de la luz y de la esperanza. Llegar a San Juan de los Lagos es un episodio inolvidable. Dios los guarde, dichosos peregrinos, los paludan la ciudad de San Juan. Buenas noches. ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte aplauso, por favor!